¿Qué pasa con el cambio de la tiranía? ¿Qué pasa con el cambio de la tiranía? ¿Con qué sector de Nicolás Maduro o con qué sector de la tiranía si estamos hablando que un conglomerado terrorista criminal? ¿Con cuál? Con el sector, no sé, las mafias del oro, la mafia de la guerrilla, la mafia de los fundamentalistas. No lo sé. Entonces, ustedes de verdad, de verdad, creen que ese conglomerado criminal va a negociar para lograr una transición y darle paso a una democracia en Venezuela. Hay que ser demasiado iluso o demasiado mentiroso para poder primero creer eso y segundo que la gente lo crea. Eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible porque la salida no va a ser electoral. La salida no va a ser pacífica. Ustedes dirán, oye, pero bueno, entonces ¿quién? No lo sé. No lo sé quiénes se podrán involucrar, pero mientras sigamos con ese discurso que va a ser una conversación y va a ser una transición con sectores del madurismo, olvídense de eso. Olvídense de eso. Pasarán años y años y ese discurso seguirán manteniéndolo, pero jamás va a ser factible lograr una transición por la vía de la paz, por la vía pacífica. No, porque estamos enfrentándonos no a políticos, sino a criminales y los criminales salen a la fuerza.